¿Qué es el Consejo Federal de Gobierno? El agua, el gas, las telecomunicaciones, las obras públicas y el transporte que tiene que ver con la vialidad. El tema de un plan regional de vialidad, incluyendo un plan agrícola, de vialidad agrícola. Juntos podamos optimizar los ingresos que se reciben y así poder satisfacer las necesidades al pueblo de Mirango. En líneas generales, este es un equipo de trabajo que trabaja coordinadamente. Cada cierto tiempo nos estamos viendo para los temas de la carretera, las autopistas, para los temas de vivienda, para los temas del agua, para los distintos temas que atiende esta vicepresidencia. Así que los cuatro niveles de gobierno, gobierno nacional, regional, los compañeros alcaldes y el poder popular, en líneas generales estamos articulados. Hay comunicación que funciona entre los tres niveles de gobierno, que resuelve los problemas en la medida de los recursos que tenemos, todas y todos. Así que bueno, este es un equipo que funciona, que se articula, que hay comunicación. Y bueno, ahí estamos haciendo un esfuerzo para complementarnos entre todas y todos. Y bueno, ahí estamos haciendo un esfuerzo para complementarnos entre todas y todos.